Hola, ¿cómo están? He observado que muchas personas, dadas las circunstancias actuales con la pandemia, están en desánimo. Pero ¿saben una cosa? Que la Biblia nos dice que cobremos ánimo. Salmos 31 dice, cobren ánimo, ármense de valor todos los que en él esperan. ¿Sabe que una vez había una tormenta, una tempestad en el mar de Galilea? Y Jesús se le apareció a los discípulos y les dijo, soy yo, no teman, cobren ánimo, cobren valor. Yo les digo este día, hay una esperanza para ustedes. En Cristo ustedes pueden cobrar ánimo. Cobren ánimo, fuera el desánimo, en él hay ánimo pronto. Cobren ánimo los que en él esperan. ¡Gracias!